hola vecinos y vecinas como están un gusto saludarles pues primeramente agradecerles por lo de ayer pues me siento muy contento y agradecido con dios por todos los por todas las bendiciones que hemos recibido por esos votos y por eso que ustedes nos dieron me encuentro aquí caminando en mi carro hacia en la nueva calle del manzanillo quiero contarles de que ya está lista la calle y vine yo a mostrarles a través de un facebook live para que ustedes puedan pasar desde ya se van a salir hoy a la antigua por porque es el día del padre pues entonces véngase a la nueva carretera del manzanillo que nosotros pues hoy tenemos la oportunidad de estar estrenando estoy casi llegando a donde inicia la nueva calle le voy a pedir favor a don mario que me enfoque el frente que ustedes ahí van a ver ahorita estoy llegando exactamente donde empieza esa línea maría esa línea maría que ustedes ven ahí aquí empieza la nueva calle en esta parte era todo de tierra esta parte era toda de tierra era era usted no podía mire era horrible era que usted iba en el carro movimientos y toda la cosa horrible esto lo acabamos de terminar gracias a sus impuestos y pues lo invito a que ya suba por el manzanillo por favor mario muéstreme ahí esta es la nueva calle del manzanillo totalmente adoquinada mire cómo quedó bien señalizada tiene su línea roja tiene su línea maría tiene sus pequeños túmulos para que nadie vaya a pasar corriendo tiene sus regías de cemento si usted ve las regías aquí están las regías de cemento estamos haciendo banqueta las banquetas y todavía no las hemos terminado pero esta semana primeramente dios terminamos banquetas pero ahora usted puede venirse al antiguo guatemala guatemala guas a san lucas vía manzanillo pasar por este hermoso lugar un lugar muy lindo muy precioso y que hoy está listo para que todos ustedes puedan disfrutarlo y puedan tener la oportunidad pues de vivir un viaje bonito desde el manzanillo hacia lo que es la antigua entonces yo los invito a que pues a partir de hoy pues o de mañana ya puedan ustedes venir esa la abrimos hace un día o dos días creo que ya se permitió que el paso pudiera transitar esto pues es una ruta alterna también para mucha gente que viene de del occidente y quieren pasar por el manzanillo entonces pues es una una bendición enorme poder contar ahora ya con con esta calle que que pues es de ustedes misqueños se utilizaron un poquito más de 78 mil adoquines imagínense usted 78 mil adoquines que pusimos en esta calle y que después bendito sea dios para para el uso de cada uno de ustedes entonces voy a voy a hacer una parada técnica sólo para que ustedes mire cómo queda por favor mario guardar el celular entonces estoy aquí esta es la calle hermosa calle nos costó bastante casi cuatro meses de construirla me había quedado sin material lo que sin cemento luego que tantas obras que había que hacer pero esta es la calle para que usted la venga a disfrutar desde ya venga hoy venga mañana ya usted puede ir directo sube por en la fábrica la luz en la calle de alta vista hacia el manzanillo y va hacia san lucas entonces que ya estamos haciendo banqueta esta banqueta llega hasta allá pero todavía se está terminando de construir se señalizó y es hermoso mire ese ese es un paraje y es un paraíso es muy bonito aquí entonces yo le invito que ya usted pueda transitar a partir de 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 ya pues o sea esta la abrimos y no estoy mal abrimos hace el viernes el viernes la abrimos o el sábado creo yo que la abrimos y es de beneficio para todos ustedes no se pudo inaugurar porque usted sabe que estábamos en tiempo de campaña y había prohibición pero hoy que yo ya puedo hablar abiertamente de muchas obras que estuvimos continuando haciendo pues venga a disfrutar de este camino de este paraje afrodisíaco dentro de la cordillera luz que es 100% misco 100% nuestra tierra y pues disfrute así que si usted quiere ir hacia san lucas hacia el antiguo guatemala vía misco el manzanillo ya está abierta la calle para todos ustedes que dios me los bendiga gracias nuevamente vuelvo a reiterar no no me para la emoción pero ya ando trabajando ya ando aquí chambeando porque esto no para la campaña fue dura esto muy agotado pero usted me eligió primero alcalde de cuatro años estoy terminando mis primeros cuatro y ahí luego empiezo los otros cuatro y tengo que seguir y seguir y seguir y seguir y trabajar así es de que que dios me los bendiga disfrute de su nueva calle hacia san lucas disfrútela de veras que dios les disfruten lo que es lo más bonito del mundo gracias